Mucho, 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 mucho dinero en la calle ando Huyendo mucho, mucho, mucho dinero siempre ganando Otro mucho, mucho, mucho dinero Ocho, cero, cienes, toco, toco, toco en mi camero Me compré una casa PR, una mansión RD Pasando todos los carteles, a mi nadie me arreten Yo en mi cuarto me cede, cabrón yo soy mis hijos Nadie me mete en la mano, mi caro todo convertible Tengo una cosa hermosa, todos los tíos, a mi nadie se queda en la casa Y cuando llego me rebota, que por lo hecho las de tarjeta A veces pienso que se aprovecha, pero no me gusta Me valen mienta porque tengo el ticket, todos los premios Y yo contando, mucho, 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 mucho dinero Y yo contando, mucho, 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 mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Ocho, cero, cienes, toco, toco en mi camero Viviendo una vida espectacular Las mujeres me quieren en cualquier lugar Ellos me persiguen y yo me rindo No vuelen dinero, papi rico En la playa, en el lado, en el casino Es cuando viajo, en la maleta Hay billetes, hipoto a blanco En paquete, se te enteres Ven, te confes No te enteres Cabrón, ya lo sé Tú eres, no eres Ese es tu problema Te aconsejo Resuelve todo el lema Se te enteres Ven, te confes Uno flota, uno flota, uno flota, el malecón Y siempre con billetes de cien La puta me quiere El dinero me hueve Y tu jeba la tengo Tirándome en el leme Y yo contando, mucho, 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 mucho dinero Estar cayendo Viviendo mucho, mucho, mucho dinero Reganando